Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal y a las personas que nos permiten continuar evaluando libros. Y lo hemos hecho con alguna asiduidad, interrupciones ha habido, pero pretendemos seguirlo haciendo y hoy tenemos un excelente texto para discutir muchas ideas. Esto es algo que nos emociona. Es un libro que, por cierto, vino a colación porque recientemente en las redes sociales se le estaba debatiendo. Algunos profesores y versados en la materia empezaron a nombrarlo y es un texto que yo conocía de alguna data y lo tenía a mano. Es un libro que es recurrente, es un libro importante. Y en Venezuela, curiosamente, su autor ha tenido siempre un peso específico. No en todos los países así, a pesar de ser un tipo muy interesante, un hombre de bastantes ideas. Estoy hablando de, como siempre, el polémico Carl Schmitt. El libro que hoy nos ocupa se llama Tierra y Mar. Noten ustedes, dice allí, una reflexión sobre la historia universal, con prólogo de Ramón Campederich, y un epílogo de Franco Volpi lo edita, Trota, en particular este. El texto es antiguo, fue escrito en 1942, ha tenido diversas ediciones, por lo que comprendo. Estuve revisando justamente de dónde sacaron ellos esta traducción. Creo que es justamente de la última edición revisada por el propio Schmitt en el año 81. Esto es un libro que tiene muchísimos ejes, muchísimos puntos para su análisis y para lo que él pretende ser. Es cortito, es un libro que debe tener escasamente, llegará a las ciento y tantas páginas. Ustedes lo pueden ver aquí, es delgadito. Tiene un montón de hojitas que ya les voy a decir por qué las puse allí. Pero en general, es un libro que en total, con todo y lo que les digo, con prólogo y epílogo, suma unas 110 páginas. De manera que es un texto bastante corto en extensión. Pero atención, como muchos textos de Schmitt, y este muy en particular, yo lo llamaría casi una especie de hipervínculo, de hipertexto. Es decir, es un libro de libros. Es un libro que nos lleva, en cada uno de sus brevísimos capítulos, a un montón de información como la que maneja Schmitt. Y es habitual en él, es un sujeto que desplegaba una erudición bastante importante. Es muy típico en él llevarnos de un tema a otro y a temas bastante profundos, en los cuales él, digamos que goza una proposición. Que parece como que la sacase así de repente sobre la mesa, pero ella misma contiene un montón de significados. Y hay un montón de ideas implícitas. Es lo que voy a tratar de llevar a un análisis. Porque este libro tiene muchas cosas que debemos prestarle atención. Como les decía, es la última edición efectivamente del año 81, fue revisada por su autor. Y el texto, lo repetimos, es algo muy interesante. Para ubicarnos, ¿de dónde viene esta teoría de fondo? El libro se trata de unas lecciones, o de una especie de resumen de la historia universal que le hace Schmitt a su hija. Y está dedicado a ella, si usted revisa el texto en primera página, dice, está dedicado a mi hija. Lo pone acá, lo estoy buscando justamente la parte donde él dice esto, porque aparece la nota del editor. Y luego dice, fíjese ustedes, aquí está justamente como el libro pretende ser, o lo que pretende en sí mismo referencia. Es una reflexión sobre la historia universal, contada a mi hija Anima. Está escrito en el año 42, es decir, plena guerra mundial. Schmitt está en ese momento en Berlín y empieza a hacer reflexiones. Pero las reflexiones de él, en parte son propias y en parte son unidas a la formación que tuvo. Schmitt es un hombre que, esa erudición que le conocemos, tiene raíces. Tiene raíces tangibles que pueden ser medidas. Y se basan muchas de ellas en la educación clásica, de la que se proveía en el gimnasio alemán. Recuerde que la educación secundaria de las personas que iban a la universidad o que van a la universidad en Alemania, viene de lo que se llama el gimnasio. Eso ha recibido algunas reformas en los últimos años, pero el gimnasio que conoció Schmitt era un sitio donde se le daba a la persona una cantidad de herramientas, sobre todo en educación clásica muy importante. Eran personas que recibían lo que se llevaba al latinum grosum, es decir, a unos siete años de educación en latín. Igualmente en griego, se le llamaba griego un grosum. Es decir, tenían un corpus, se puede decir así, de conocimiento no habitual. No habitual comparable, por ejemplo, con lo que sería el bachillerato latinoamericano. Muy superior a eso y mucho más extenuante para el alumno. También hay que decir que el libro se monta, siendo un libro que pretende darnos visiones de geopolítica, o lo que hoy conocemos como geopolítica, se monta claramente en los conocedores de la materia. El término geopolítica, y aquí hago un pie de página antes de adentrarme en el libro, es un término que no tuvo un buen llamado, no tuvo una buena sonoridad hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial, porque sus orígenes tienen que ver con algunos teóricos alemanes que fueron los primeros que empezaron a hablar de geopolítica. Estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando ya el mundo geográficamente se empezaba a conocer por completo. Es decir, ya usted tenía una cartografía mundial bastante densa de lo que era el mundo. No había mucho más que descubrir. Casi todos los territorios nuevos habían sido transitados, mapeados, registrados. En fin, las potencias mundiales estaban repartiéndose esas áreas. Esa naciente Alemania a finales del siglo XIX, que recién se había industrializado y que recién estaba empezando a ejercer algún tipo de poder, aun cuando muchas regiones estaban tomadas por las grandes potencias, como Inglaterra, potencias coloniales me refiero, como Inglaterra, Francia, etc., esa Alemania empezaba a jugar con los territorios. Y les decía esto porque uno de los autores fundamentales en esto, y tengo a mano, estoy viendo mis propias notas, yo he dado algunos cursos de geopolítica, estaba fijándome, por ejemplo, en el libro escrito 1897, se llama Politische Geografie, es decir, Geografía Política, de Friedrich Ratzel. Es una teoría que en su momento tuvo muchísima importancia. Fíjense ustedes ya el término geografía política ya nos va acercando a lo que posteriormente llamaríamos geopolítica. Por supuesto, Ratzel tiene sus ideas, sus variantes. Ratzel fue muy conocido, de hecho hubo mucha gente que vino a estudiar Alemania con él. Está también luego las notas y lo que es el texto que escribió Kellen. Este hombre creo que es danés, el Estado como forma de vida, es uno de sus textos. Estoy revisando algunas cosas acá de las propias notas mías. Tengo también después, por supuesto, las muy reconocidas añadiduras o explicaciones que hizo Harold Halford Mackinder en su Geographical Pivot of History, es decir, su pivote geográfico de la historia, donde aparece la famosa teoría del Heartland, de toda aquella visión de una especie de cosmogonía espacial dentro de lo que sería la Tierra, una especie de cómo se maneja ese espacio en términos geográficos y cómo el espacio afecta políticamente a las naciones. Eso es algo que Schmitt acá en su libro expande y lo expande a unos límites bastante provocativos. Repetimos, Schmitt es un hombre que cuando habla da por sentado que el lector está manejando mucha información sobre lo que él habla. Entonces, hay que ponerle atención. Estoy viendo justamente el mapita, lo tengo en las notas de la clase, de la famosa Heartland Theory, o la teoría del centro matriz geográfico. Entonces, aquí Mackinder hacía todo un dibujo de lo que era el mapamundi de esa época, entonces él hablaba de las áreas que tenían que ser dominadas, etcétera, etcétera. Hay una teoría muy propia del siglo XIX. Hay un sujeto también posterior que estudió con toda esta escuela y que se hizo famoso no para su bien, porque fue tomado por los nazis como cuerpo de conocimiento, se llama Karl Haushofer, y él explicó o dio una especie de expansión a la teoría de lo que él llamaba en Lebensraum, teoría en alemán, Lebensraum, Lebens vida, Raum es como decir el espacio, el espacio de vida, la teoría del espacio de vida. Eso fue usado para fines políticos posteriormente, y como les decíamos, no tiene todo muy buen apelativo. Les explico todo esto, sobre todo el caso de Haushofer, que además tuvo una revista y publicó a partir del año 24 una revista que se llamaba Zeitschrift for Geopolitique, es decir, revista de geopolítica, estuvo activa desde el 24, 1924 hasta 1945. Esos son textos que Schmitt leyó de seguridad, es algo que uno puede tener muy seguro. Entonces, aparte de la formación clásica, aparte de su formación jurídica, y estamos hablando de una persona de un conocimiento bastante protéico e importante, tenía todo este conocimiento. Y él se lanza entonces a darnos una explicación de lo que sería la función espacial sobre el hombre. Para no entrarles en muchos detalles que pudieran desviarnos, paso a la parte más concreta. Tomé algunas notas del libro, porque él empieza diciendo, mire, de lo que se trata, el libro se llama Tierra y Mar, de lo que se trata de esto es el estudio de las civilizaciones humanas a partir de su relación con el espacio. Y esto tiene que ver con la expansión a partir de la tierra y del mar, las conquistas de ambos. Y de hecho, ya les voy a decir con algunos pasos. Él se basa en dos figuras mitológicas que están en el libro de Job, para quienes sean versados en la Biblia, en el así llamado Antiguo Testamento, o Tanakh, o Biblia Judía, como usted la quiere llamar. En el capítulo 40 del libro de Job, que es un libro bastante críptico, en ese libro aparecen nombrados dos bestias mitológicas muy importantes. Está el Leviatán, que es aquella ballena gigantesca que domina los mares. Y está el Behemoth, que es una figura de un animal o de una fiera que pudiera dominar las tierras. Entonces, esto tiene, igualmente como es típico en el Antiguo Testamento, es también un hipervínculo. Eso nos lleva a una cantidad de mitos, el mito de ese animal acuático que traspasa incluso el conocimiento de esa Biblia Judía y nos lleva a mitos babilónicos, mitos sumerios, en fin, mucho más atrás. El punto es que él lo nombra y dice, a partir de aquí tenemos que empezar a esto. Y les leo textualmente algunas notas que tomo acá. Dice, hay una ilusión a la expansión de la civilización en razón del dominio de los mares. Primero de los ríos, por supuesto, y luego de los mares y después de los océanos. Entonces se empieza a hablar en todo ello. Les leo un pedacito para entrar ya en materia de lo que creo que Schmitt explica mucho mejor de lo que humildemente tratamos de hacer acá. Ahora, voy a empezar con lo que creo que es su argumento central. Lo tengo por acá, justamente está aquí. Estoy en la página 48 del libro, si usted tiene oportunidad. Es la parte donde el capítulo 10, él lo llama, ¿qué es una revolución espacial? Él dice así, ¿qué es esto de una revolución espacial? El hombre tiene una determinada conciencia del espacio, sujeta a grandes cambios históricos. Incluso dentro de una misma época, en la práctica de la vida diaria, el medio ambiente en que se desenvuelve cada individuo está ya determinado de forma diversa según la profesión que ejerce. El habitante de una gran ciudad ve el mundo de un modo muy diferente que un campesino. El cazador de ballenas tiene otro tipo de espacio vital que un cantante de ópera. En fin, ahí empieza a introducirnos en la tesis que va a desarrollarse en este libro. Y digo más, sigo leyendo al final de esta página. Él habla sobre el espacio y todo ello. Y habla sobre la historia. Entonces nos dice, el espacio matemático es algo completamente distinto del de los campos de fuerzas electromagnéticas. Y este, a su vez, por completo diferente del espacio en sentido psicológico o biológico. Resultan así media docena de conceptos de espacio. Falta, pues, toda unidad y amenaza el peligro de que la desilvanada coexistencia de sus diferentes conceptos descomponga y saque de quicio el gran problema. La filosofía y la teoría del conocimiento de Simonónicas tampoco nos dan una respuesta sencilla y aplicable a todos los casos. Nos dejan prácticamente en la estacada. El problema es que las fuerzas históricas no aguardan, sin embargo, a la ciencia del mismo modo como no esperó tampoco Cristóbal Colón a Copérnico. Entonces aquí se da cuenta uno también esa influencia hegeliana. Hay una impronta hegeliana muy marcada en Schmitt. Es natural que así lo sea. Hegel es un pensador que ha ido como una especie de columna vertebral tanto para los que están a favor como en contra de su sistema de pensamiento y que ha marcado a muchos pensadores en alemán y en Alemania y a las personas que hablan alemán. También recuerda, se lo digo, tanto los que siguen una coexistencia con el hegelianismo como quienes le adversan y son más bien de una línea tipo Schopenhauer o algo distinto. Pero se siente pues la forma en cómo Hegel parte las aguas en el siglo XIX para la filosofía alemana. Ahí está el argumento del libro fundamental. Es decir, las fuerzas y energías históricas no aguardan a la ciencia y el espacio influencia de un modo determinante al hombre. Es algo que hay que, repito, pensarlo. Todas las cosas que dice Schmitt, él las puede decir de una manera bastante rápida, pero nos toca a nosotros como lectores tratar de comprender y exprimir el mejor y mayor significado posible. Hace una revisión de la historia. El hombre le está dando, en un sentido bastante directo, le está dando clase a su hija. Le está dejando unas notas con las cuales ella pueda recordar y pueda ver cómo él veía la historia y cómo él veía esa relación. Fíjense ustedes, es algo muy interesante. Él empieza a hablar de lo que es... Voy a darles un momento antes. Voy a pasar directamente a Venecia, pero les voy a pasar a lo que sería la teoría, cómo él maneja la situación del crecimiento del hombre con los ríos. Y dice lo siguiente. Un filósofo alemán de la geografía, cuyo pensamiento se hallaba aún influido por el vasto mundo conceptual de Hegel, Ernest Kapp, ha determinado las etapas sucesivas de los señoríos del mar en su Geografía General Comparada, publicada en 1845. Él distingue tres estadios y dice lo siguiente. La historia comienza para él con el período potámico, es decir, con las culturas fluviales del oriente, las de los países ribereños del Tigres y Éufrates y la del Nilo en los imperios orientales Asirio, Babilónico y Egipcio. A ello sigue la llamada época Talásica, recuérdese que Talasa es el mar para los griegos, la época Talásica de una cultura de mares cerrados y cuencas mediterráneas a las que pertenecen la antigüedad griega y romana y el medioevo mediterráneo. Con el descubrimiento de América y la circunnavegación de la Tierra se llega al último y más alto estadio, el período de la cultura oceánica, cuyo protagonista son pueblos germánicos. Vamos a utilizar ahora ese triple esquema diferenciador, río, mar cerrado y océano, para la ilustración del tema que nos ocupa. Y eso, repetimos, lo decimos, está en el capítulo 4, eso que acabamos de leer, pero es importante porque aun cuando haya capítulos previos, ahí está, a mi modesto juicio, el planteamiento metodológico del libro. Esa especie de tres capas, las civilizaciones que al principio son de ríos cerrados, luego la del mar y luego la de los océanos. Por cierto, sirve la de los océanos para exponer, en su caso, una admiración casi irrestricta al escritor norteamericano Herman Melville, al que llama el Homero de los océanos. Es decir, él dice que lo que Homero fue al Mediterráneo y esa cultura lo fue Melville a los océanos. Y hay una gran oda a los balleneros como grandes descubridores de los distintos lugares del mundo, en esa globalización que se empezó a dar cuando se empezó a conocer el globo entero. También hay observaciones muy interesantes. Leo sobre Venecia. Esto es muy interesante como él lo presenta. Él dice lo siguiente. A impulso de las cruzadas, surgió entonces en el ámbito de la cristiandad una nueva potencia naval, Venecia. Se incorpora así a la historia universal un nuevo nombre mítico. Venecia ha sido considerada durante casi medio milenio como el símbolo del dominio del mar y de una riqueza fundada en el comercio marítimo como hazaña brillante de la alta política y al propio tiempo, como la más rara creación de la historia de la economía en todos los tiempos. Todo lo que ha deslumbrado a los admiradores de Inglaterra desde el siglo XVIII al XX deslumbró ya anteriormente en Venecia. La gran riqueza, la superioridad diplomática con que supo aprovechar la potencia naval, las rivalidades entre potencias terrestres para hacer cargar a otros con el peso de sus guerras, la constitución aristocrática que pareció haber resuelto el problema del orden político interno, la tolerancia frente a opiniones filosóficas y religiosas, el asilo de ideas liberales y de la emigración política. Es decir, una oda a todo un mundo que es cierto desapareció y dejó para nosotros el rastro histórico y mucha gente no le da el acento que tuvo ese poder veneciano en donde se manejaron economías muy importantes sobre todo porque Europa en esos momentos no tenía el poder sobre el Mediterráneo. Recuérdese que nosotros en la historia universal sabemos que a partir de ese trasvase de lo que fueron los merovingios a los carolingios, es decir, cuando los merovingios son sucedidos por la dinastía de los carolingios, Europa se vuelve, el sacro imperio romano germánico se vuelve un imperio de tierra, pierde a Marsella, pierde todo acceso a las costas del Mediterráneo que había manejado y lo viene a recuperar muchísimos años después en la batalla de Lepanto cuando por fin logran enfrentarse fuerzas de esa naciente Europa en particular de España con Juan de Austria al imperio otomano. Entonces, eso es una cosa muy importante, la pérdida del Mediterráneo durante siglos y la vuelta a recuperar. Aquí habla de Venecia que a pesar de todo ello en ese tiempo turbulento Venecia casi como un acto singular pudo seguirse manejando con las potencias que eran en ese momento grandes imperios de fuerza como eran los abacidas por ejemplo o los mismos Omeyas que estaban todavía en España y las diversas dinastías que se agrupaban en el norte de África los Fatimidas en fin una cantidad de ciertas dinastías hidricidas había una cantidad de personas que estaban allí y que repetimos Europa se había concentrado en un imperio analfabeta que regía solamente en tierra a partir de el llamado Carlo Magno Gran Carlos entonces seguimos adelante con más cosas acá ya porque el tiempo está un poquito contra nosotros pasamos a decirles otros puntos importantes del libro que me parece que tienen tiene lo que les decía el capítulo 5 es hermosísimo porque se llama El elogio de la ballena y el ballenero y muy humildemente he sido siempre un gran admirador de Herman Melville considerando esa obra probablemente la novela de los Estados Unidos y de la gran novela y él no ahorra ningún tipo de elogios dice la frase que les decía Melville fue al océano lo que Homero al mediterráneo oriental es una frase hay que ponerla en perspectiva para que se diga y para que la diga una persona como Schmidt de manera que allí puede uno ver lo importante de ello les sigo leyendo estoy ahorita en el capítulo lo tengo marcado acá el capítulo 6 se llama Del Remo a la Vela y viene a colación por lo siguiente porque dice en el siglo XVI aparece además el nuevo barco de guerra y con él se inicia una nueva etapa de la guerra marítima un velero cargado de callones es artillado en sus costados y hace fuego desde ellos aquí nos explica la situación de lo que es el arte de la guerra y cómo fue cambiando a la medida que se fueron desarrollando las potencias marítimas que no solo fueron potencias de comercio sino también potencias navales y para ello necesitaban tecnología de hecho cita con mucho afán e interés y es el primer libro científico en sentido moderno sobre el nuevo arte de la guerra marítima es de un francés el jesuita Paul Ost y aparece en Lyon en el año 1697 con el título L'Art d'Armée Navale ou Traté de Evoluciones Navales es decir una especie decíamos el tratado de las armadas navales y de su evolución él estudia muchas cosas con sentido crítico y después vienen otras obras de los holandeses etcétera etcétera pero empieza a darnos muestra de cómo se vuelve la importancia del océano para toda Europa algo creciente dice y menciona Venezuela acá les digo por qué dice todos los pueblos de Europa Occidental y Central han tenido su participación en la hazaña común del descubrimiento de un mundo nuevo que llevó al predominio europeo sobre la tierra los italianos perfeccionaron la brújula y trazaron las cartas marítimas el descubrimiento de América se debe ante todo al conocimiento y la perspicacia de Toscanelli de Colón portugueses y españoles fueron los que emprendieron los primeros descubrimientos y las primeras circunnavegaciones de la tierra grandes astrónomos y expertos geógrafos alemanes contribuyeron a fijar la nueva imagen del planeta y fue un cosmógrafo alemán Waldseemüller quien acuñó el término América en 1507 y la empresa de los Velser en Venezuela fue un proyecto colonial de gran envergadura si bien obviamente frente a la oposición española no podía llegar a un buen fin por supuesto él hace también la propaganda que le toca no deja de ser alemán y hacer el acento en los avances alemanes el tiempo está casi contra nosotros respetados televidentes y voy entonces ya a cerrar el libro aunque tenía más cosas marcadas no quiero tupirles con demasiada información dejando que sean ustedes los que puedan sumirse en él y encontrar tantas cosas como las que yo encontré dice al final en el último de los capítulos que les cito permítanme ustedes ya los voy a decir como se llama se llama el capítulo 20 son cortitos los capítulos acá el nuevo estadio de la revolución espacial planetaria por supuesto la de los Estados Unidos y su avance en el mundo y al final cierra el libro con estas reflexiones si pensamos que no solo las aeronaves surcan el espacio sobre tierras y océanos sino que también las ondas radiofónicas de las emisoras de todos los países cruzan ininterrumpidamente la atmósfera y dan la vuelta al planeta en un instante no será más fácil creer que ahora no se ha conquistado tan solo una nueva tercera dimensión sino que se ha irrumpido en un tercer elemento el aire considerado como un nuevo ámbito elemental de la existencia humana bueno entonces dice a los dos animales míticos al leviatán y al behemoth vendría a sumarse un tercero un gran pájaro no debemos sin embargo precipitarnos especulando con tan trascendentales afirmaciones si se piensa en los medios y energías técnico mecánicas con que el hombre ejerce su señorío del espacio aéreo y se considera los motores de explosión con que son movidas las aeronaves parece ser más bien en el fuego el nuevo elemento en que ha irrumpido la actividad del hombre aquí por supuesto se ve una especie de alegoría al símbolo en este caso al fuego primero el aire luego el fuego es algo en lo que él nos pone a pensar pero como punto final y es lo que llevo y aquí Schmitt vuelve a la impronta jurídica que es siempre el eje de muchas de sus reflexiones dice lo siguiente el mar no es ya hoy un elemento como en los tiempos balleneros y corsarios la técnica actual de los medios de comunicación e información han hecho de él un espacio en el sentido en que venimos dando esta palabra en tiempo de paz cualquier armador puede conocer hoy al día y la hora en qué punto del océano se encuentra su barco que navega por alta mar con ello ha cambiado radicalmente para los hombres el mundo de los mares respecto a la época de navegación abela lo importante digo viene luego y dice lo siguiente desaparecen los fundamentos de lo que fue la conquista inglesa del océano y con ellos el nomos que hasta ahora existe o era existente en la tierra en su lugar un nuevo nomos la palabra nomos entiéndase en griego en este caso de donde viene la palabra normativa nomos como ley nomos como fundamento de la normativa la idea jurídica en esencia un nuevo nomos de nuestro planeta surge incontenible e inevitable lo reclaman las nuevas relaciones entre el hombre y los elementos nuevos y viejos la alteración de las dimensiones y las condiciones de la existencia humana lo imponen muchos solo verán en él la destrucción y la muerte algunos creerán llegado al fin del mundo en realidad vivimos únicamente el fin de la relación entre tierra y mar que rigió hasta ahora sin embargo el temor humano ante lo desconocido es muchas veces tan grande como su horror ante el vacío aunque lo nuevo sea superación de ese vacío es decir nos deja con una nota bastante optimista y como cierre yo les digo porque uno yo conozco no me puedo decir que sea que me llamara un experto en la obra de Schmitt conozco alguna de su obra quizás no tanto como algunas personas en Venezuela que no han leído con fricción y le conocen prácticamente de la A a la Z él tiene una preocupación inmanente porque este libro tierra y mar pudiéramos llamarlo una especie de prolegómona lo que después él desarrollaría en el nomos de la tierra de el nomos se llama un texto que aparece unos años después que es mucho más grueso como libro esperamos poder reseñarlo acá si la oportunidad se presenta y es esa idea que él mantiene en lo que es el Stadt Grossraum y el nomos es decir el estado como figura luego el gran ámbito donde se desempeña ese estado y el nomos o la forma como se regula pudiera decir la palabra disculpen que vacilo allí pero la traducción trato de hacerla entre alemán y griego antiguo porque son las tres los dos idiomas que se están manejando aquí Stadt es el estado Grossraum es el gran espacio y nomos es la idea de la normativa de la idea jurídica en principio entonces cierra el libro por cierto con una una muy bella reflexión él dice el mundo no está en el espacio es el espacio el que está en el mundo eso lo deja uno pensar y ubica a Schmitt fíjense ustedes lo que son las cosas ubica a Schmitt en un momento interesante donde esa academia alemana luego ya del nazismo iba a sufrir una enorme debacle el idioma alemán iba a ser prácticamente proscrito de la academia mundial sustituido por el inglés como lengua franca y es interesante que la tierra y la preocupación por el espacio uno puede decir que dissecta la obra de varios pensadores del mismo momento estoy hablando por ejemplo en el caso de Heidegger me viene ahorita la obra del origen de la obra de arte en alemán se le llama de Uschpunkt des Kunstwerks es decir el origen de la obra de arte está una obra también de Jünger que se llama Anders Seidmauer sería como en el muro del tiempo en donde uno se empieza a dar cuenta de la reflexión sobre el espacio que preocupa a estas personas muchos de ellos no solo contemporáneos incluso coetáneos y de una preocupación ante lo que era el devenir de la humanidad no quiero tupirlos con más reflexiones respetados televidentes amigos de este canal gracias por estar aquí gracias por permitirnos reflexionar si esto le gusta puede usted marcar allí que le gustó este video vamos a estar tratando de subir más videos en la medida en que el tiempo lo permita el libro que hoy nos ocupó lo vuelvo a colocar en pantalla Tierra y Mar de Carl Schmitt una reflexión sobre la historia universal en realidad más que reflexión eran también las lecciones a su hija y repetimos un abre boca de lo que luego sería el libro El Gnomos de la Tierra de El Gnomos de Herde que esperamos poder reseñar aquí como siempre un placer poderle hablar a ustedes estuvo con ustedes aquí Ivo Hernández El Gnomos de Herde